Hola que tal amigos como han estado, vamos a hacer esto llamado Mario Portal, Portal Mario No se, esto es algo que me encontré en estos momentos, trinkeando y todo eso Y decidí grabar esto, vamos a ver como nos depara el futuro en esto Ya estuve más o menos viendo los controles en esta cosa Con A, I, S, A, D, A, A y D nos movemos Despacio, brincamos Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Mario trae una pistola? Pues vean, por esto Que mamadas Ok, vamos a seguir jugando esta madre Este juego está, es completamente gratis Estoy dejando el link, la descarga, bueno, el link a la página oficial de esto, de este juego Por si quieren probarlo y así Ay, que mamadas Esto va a ser divertido Ok Así pasamos, esperaba ya poder jugar con el X-Paddle Y el control del X-Box Pero la verdad es que para poder abrir y cerrar los portales Pues necesitamos el mouse, entonces Pues tengo que jugar así, ¿verdad? Bueno, esto Ay, si seré más pendeja Qué mamadas Qué mamadas, esos consejos Ok, ya, dejemos de jugar con los portales Hemos visto que no es nada Ok, si hay un portal ahí No puedo Conferos Si serás idiota Bueno, está chido, ¿no? Para agarrar los... Vamos, que no tengo que matar esto Ah, pendejo Ok, intentémoslo de nuevo Vale Ahora mismo, para agarrar la y media ILLA Que van a engañar Que de ser un portal ¡No! No 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 hay nada ¡ receptor no! Gumba, gumba, gumba Gumba, gumba, gumba Ok, ahí más en el torbo ustedes Y así agarraba las monedas más fácil Gumba, gumba, gumba Gumba, gumba, gumba Gumba, gumba, gumba Ok Gumba, gumba, gumba No es buena idea hacer eso Quizás te he samoneado así Gumba, gumba, gumba Gumba, gumba, gumba Y agarraba las monedas ¿Verdad? No es que leo Mis dedos Sí Sí, apendeja No sé Gumba, gumba, gumba Gumba, gumba, gumba Gumba, gumba, gumba Gumba, gumba ¡Vámonos! ¡Oh, disparé! ¡Oh, el tiempo se acaba! ¡Vámonos! ¿Será lo mismo, carnal? Vamos a ver si funciona el mismo truco de siempre Ok, nos vamos a ver si funciona el mismo truco de siempre Nos vamos a ver si funciona el mismo truco de siempre Ok, nos vamos a ver si nos va a ver si funciona el mismo truco ¡Oh, con ese disparo! ¡Vamos al respecto! ¡Maldición! Ok, intentemoslo de nuevo, yo creo que pudiéndolo jugar, bueno es que mis dedos en realidad son bastante torpes, y yo no puedo jugar muy bien, digamos, con mouse, bueno con, así este tipo de cosas, jugarlo así con teclado, va a ser malísimo. No, 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 ok, los portales no son muy, bueno los portales si, pero el que los maneja no, ok, ¿qué, qué game over? ¿qué, qué, qué game over? ¿qué, qué, qué, qué game over? ¿qué ya? ¿ya sos Toño, Pepito y Flor? Ok, yo creo que ya estuvo bien, ¿no? Lo importante es que ustedes vieran el juego y se conociera y demás. ¡Ah! ¿Aquí se entrará en la vida? Ok, todo está igual. Vámonos. Piensa en portales. ¡Uy! Piensa en portales. ¡Portales! ¡Oh, qué bien! ¡Portales! No me gusta el coloro no, los mosos. Pinza en Port... Portalesce. ¡Maldito bomba! Ok, vamos a ver... ¡Oh, ya lo cagué! ¡Jaja! ¡No voy a querer llegar hasta arriba a los mil para que me aventaran cuentitos! Ok, vamos a ver, vamos a darle, carnal. No importa. ¡Mario Portales! ¡Piensa en Portales! Es que si jugara así con un chinch con... No, ya ni se mueve esta madre. ¡Esto es configurado! ¡El ex padre! ¡El ex padre! ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Para allá, rumba! ¡Vete para allá! ¡Y tú te vas a ir para allá! ¡No! ¡Yo no! ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Rumba, rumba, rumba, rumba! Ok no! Como Thriller. ¡Ah! Como estar jugando al Michael Jackson. ¡Ah! Yo pensé que lo lograría. Ok. Es bastante divertido este juego. ¿Por qué no cerré el otro portal? ¡No! Hubiera puesto un portal ahí. Adiós. Piensa en portales. ¡No viví! ¡Vámonos bien! ¡Goomba, Goomba, Goomba! Ok, a ver. ¿Y si me avienta y me regresa hasta allá? ¡No, pues no! ¡No, pues no! ¡No, pues no! ¡400! ¡Buah! Esto ya está prolongando demasiado. Y mis dedos de la mole no soportan más. Vamos a que esto sea game over y nos despedimos de esa manera. Vamos a quitar el portal de él. Me trolleo solo. ¡Oh! ¡Viene el Tamatrol! ¡No! ¿Por qué el Tamatrol justo cuando estoy grabando? Bueno, a ustedes, al que se les antejo un tamalilla, nada más díganme yo si los vendo, si los compro. No tarde en pasar el Tamatrol, ya lo escuché a lo lejos. ¡Tamaules! Ya me caí. ¡Tamanes! ¡El atón de los tamanes! ¡Tamanes! ¡Tamanes! ¡Salsa verde, mole rojo! ¡También de dulce! Bueno, ya. Con el Tamatrol nos despedimos. Espero que Mario... ¡Mariportal! ¡Mariportal! No sé cómo se llama esto. El chiste es que es Mario con Portal. Espero que esto haya sido de su agrado. Ya saben quién yo soy. Mi nombre es Antonio Galdiño. Recuerda darle like, compartirlo. No sé si te gustó decirle a tu amigo. Mira, este juego está en la moda. Y así. Ya me voy porque ya no tarda en llegar al Tamatrol y no quiero que lo escuchen. Nos estamos despidiendo. Recuerda darle like. Hasta luego. Mi nombre es Antonio Galdiño. ¡Adiós!